Es como el mundo al revés, papá Claudio fue a decirle a Emilio Azcárraga, hay que acabar con Andrés Manuel, porque es un peligro para México y todavía Emilio, joven, pero pues con razón le dice es que si nos abrimos por completo en contra de Andrés Manuel con lo del peligro para México, Televisa va a perder credibilidad, no estaba mal. Y le contesta Claudio X. González, papá, no, no te preocupes por eso, eso va a ser transitorio un mes, dos meses, seis meses y se le va a olvidar a la gente y ya, pues fíjense que no se le olvidó a la gente, pero esos son los de la marcha. Bueno, el asesor económico de Salinas era Claudio X. González. Y en ese entonces es cuando entra Iberdrola y entran las empresas particulares para quedarse con la industria eléctrica nacional que un buen presidente, Adolfo López Mateos, había nacionalizado, beneficio del pueblo de México. Bueno, pero ¿quién era el cerebro, asesor principal? Porque Claudio, papá, era asesor económico, pero el asesor principal, una especie de Rasputín en Los Pinos, para los jóvenes es señor francés-mexicano, José Córdoba Montoya. Bueno, ellos son los que impulsan la privatización, pero también se quedan con acciones en las empresas y se vuelven socios de las empresas eléctricas y participaban en Iberdrola. Como socios, un hermano de Claudio, hijo de el que está convocando, era socio de Iberdrola, hace relativamente poco vendió sus acciones, quiero ir incluso, ahora que compramos las plantas, a una de esas plantas que está en Tamazuchal, San Luis Potosí, porque son de las primeras que instalaron. Imagínense Iberdrola lo prepotente de la empresa que termina Calderón de presidente y se lo llevan de empleado. Bueno, viene la reforma eléctrica, energética y se proponen darle protección a todas estas empresas y desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad, les dan subsidios del presupuesto público a todas estas empresas. Entonces, empezamos con el nuevo gobierno a ver cómo rescatamos la industria eléctrica. A ver, qué difícil, qué complejo, porque… ¡Gracias! … … …